Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a nuestro espacio de encuentro diario, donde hoy vamos a atraer la abundancia y la prosperidad en menos de 5 minutos, con las afirmaciones poderosas que quiero que escuches relajado, tranquilo, sin ruidos y respirando profundamente en cada una de las afirmaciones. Sin más dilación vamos a comenzar, espero que estés preparado y preparada, si es así, comencemos. Atraer abundancia y prosperidad en menos de 5 minutos con afirmaciones poderosas. La abundancia caminante hacia mí. La abundancia caminante hacia mí. La abundancia caminante hacia mí. La prosperidad hace camino atrayendo yo. La prosperidad hace camino porque atrayéndolo yo. La prosperidad hace camino porque atrayéndolo yo. Yo camino y hago abundancia y prosperidad al andar. Yo camino y hago abundancia y prosperidad al andar. Abundancia y prosperidad en los árboles me las encuentro. Abundancia y prosperidad en los árboles me las encuentro. Abundancia y prosperidad en los árboles me las encuentro. Todos los frutos que como son abundantes y prosperidad en los árboles me las encuentro. Todos los frutos que como son abundantes y prósperos. La prosperidad es abundancia y prosperidad en los árboles me las encuentro. Yo lo atraigo, lo comparto y lo vivo. Rezo a Dios por la abundancia. Rezo a Dios por la abundancia. Rezo a Jesucristo por la prosperidad. Rezo a Jesucristo por la prosperidad. Rezo a Jesucristo y Dios por la prosperidad y la abundancia. Aquí siento, hoy, ahora, abundancia y prosperidad. Aquí siento, aquí y ahora, abundancia y prosperidad. Aquí siento, hoy, ahora y siempre, la abundancia y la prosperidad. Estas afirmaciones poderosas se crean, ahora, se ejecutan para siempre y darán resultado para mí con fe antes de cinco minutos. Porque soy abundante y próspero, porque me lo merezco y porque tengo un gran corazón imantado que atrae la abundancia y la prosperidad en menos de cinco minutos. Para siempre y por siempre, de Dios en Dios, para ti y para mí, por los siglos de los siglos. Gracias por ver el video.